Continuamos con diálogos en democracia, rumbo a las elecciones nacionales dos mil diecinueve. Este sábado trece de julio, Radio Huña y Jata presenta al invitado de la semana, Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia por UCS. Queridos amigos de la red Arusquipawi, y a todos los miembros de las radioemiserias que son parte de esta interesante red. Este sábado trece de julio, a partir de de las diez y media de la mañana, estaremos reunidos con ustedes en el programa Diálogos en Democracia, para conversar diversos aspectos de la situación actual de nuestro país, de la paz, del alto, y de la vida contemporánea. Será un gusto conversar con todos ustedes. Y escúchanos por la red de radios Arusquipawi, UPEA, APRACBOL, CORDIAL, COCEDAL. Comenzamos diez y media de la mañana. Porque la democracia se construye. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Te esperamos.